Hola, chicos. ¿Quién eres tú? La contraseña. No hemos hablado de ninguna contraseña. Bien, chicos, he entendido bien la información. ¿Quién es ella? Te lo conté, es Stacy, mi hermana. Sí, ¿y quién eres tú? Ok, soy un detective secreto. Y les traje toda la información sobre el hombre que los estafó. ¿Y ya los he encontrado? Silencio, nos pueden oír. ¿Preparaste el dinero? Sí, sí, lo tengo, espera. Date prisa, puede que me estén vigilando. ¿Cómo lo podremos encontrar? Aquí está todo para encontrar a ese hombre. Pero tengan cuidado, es un hombre muy peligroso. No hagan locuras. ¿Y por qué simplemente no llamamos a la policía y preguntamos dónde está? Lo que pasa es que toda la información conseguida de una manera ilegal puede hacer que nos metan en la cárcel a ustedes y a mí por mucho tiempo. Así que, suerte, chicos. Artyom, ¿tu amigo ni siquiera nos va a ayudar? Stacy, los detectives solo tienen que encontrar información. Y nosotros solos tenemos que encontrar nuestros pop-its. Bueno, vamos a ver qué hay dentro de la carpeta. Está bien. Stacy, mira. Esto es un mapa. Artyom, esta zona me parece conocida. Stacy, aquí hay un acertijo. Propongo ir primero a esa ubicación y averiguaremos para qué necesitamos ese acertijo. Estoy de acuerdo. Vamos. Artyom, ¿no crees que ya hemos visto a ese detective en algún sitio? Stacy, es un conocido mío. Ya sé, pero me suena su cara. Stacy, comprueba si llegamos al lugar. Sí, Artyom, el lugar es aquí. Mira, mira, hay un código aquí. Artyom, tenemos el acertijo. Tiene que servir para ese código. Cierto, sácalo rápido. Bien, es muy fácil. Mira, cuatro más dos, quince. ¿Qué falta? Nueve. Exacto, nueve. Segundo, cinco más siete es quince. Falta el tres. Sí. Nueve más tres. Y ocho más uno. Falta el seis. Exacto. Nueve, tres, seis. Ponlo rápido. Nueve, tres, seis. Stacy, mira, se abrieron las puertas. Genial, vamos, vamos. Bien, Stacy, comprueba si es esa casa. Sí, Artyom es esa. Entonces hay que actuar con cuidado. Artyom, seguro que no iremos a la cárcel. Si nos atrapan, por supuesto que iremos. Pero necesito recuperar mis Puppet, así que hagámoslo con cuidado. Artyom, cuidado, aquí puede haber perros. Creo que no hay nadie. Artyom, mira, una ventana abierta. Shh, silencio, hay que actuar con seguridad. Primero hay que usar los guantes. Bueno, Stacy, ¿estás lista? Estoy lista. Chicos, ¿ustedes están listos? ¿Se suscribieron todos? ¿Le dieron me gusta? Genial. Artyom, ya podemos empezar. Entonces vamos. Stacy, mira. Parece que este es su despacho. Artyom, creo que es un psicópata. Tiene tantos juguetes. Sí, Stacy, pero silencio, porque puede haber alguien más en esta casa. Shh. Oh, pero qué casa más grande. Tiene tantas puertas gigantescas. Stacy, tenemos que inspeccionar todas estas habitaciones para encontrar nuestros Puppets. Y tenemos que darnos prisa, porque él podría regresar a casa en cualquier minuto. Muy bien, ve a mirar por allí y yo allí. De acuerdo. Chicos, esto parece una especie de laberinto. Aquí hay como mil puertas. Otra vez juguetes. Seguro está loco. No, este es el baño. Aquí seguro que no están nuestros Puppets. Voy a mirar el segundo piso. A lo mejor allí están los Puppets. Chicos, este hombre es una especie de loco. Tiene por toda la casa casitas de juguete, entre otras cosas. Me da miedo pensar qué podría pasarnos si nos atrapa. Chicos, aquí tampoco están nuestros Puppets. Hay demasiadas puertas. Ya no sé dónde más buscar. Vino alguien. Tengo que esconderme rápido. Chicos, creo que es el guardia de seguridad. Si me encuentra, seguro que me meterá en la cárcel. Chicos, en esta casa solo hay pasillos. Veamos esta habitación. A lo mejor están ahí. Parece que vino alguien. Tengo que esconderme urgentemente. Una cama. Perfecto. Quedé muy cansado de engañar a esos niños. Esconderé los Puppets y comeré algo. Estos Puppets pesan mucho. Oh, no, aquí ya no hay espacio para ponerlos. Escriban en los comentarios dónde puedo vender los Puppets. Porque pronto todas mis habitaciones estarán llenas de ellos. Oh, aquí queda algo de espacio. Ahora ya puedo ir a poner el anuncio para venderlos. ¡Miren cuántos Puppets hay aquí! ¡Cerró la puerta con llave! A ver, ¿qué puedo comprar con el dinero que me gané? Eso no está mal. Oh, alguien vino a cerrar la ventana. ¡Qué raro! Pude haber sido yo, pero creo que sí la cerré. Tengo que ir a comprobar todo. Conozco a esos niñitos. Pudieron meterse en mi casa. ¡Chicos! ¡Hola! ¡Salgan! No les haré nada. Solo les organizaré un horrible desafío. Revisaré aquí. Creo que los encontré. No, no hay nadie aquí. ¡Qué raro! ¿Dónde se metieron? Chicos, está demasiado tranquilo. Creo que tengo que ir a salvar a Nastia. Chicos, el guardia está allí, pero no sé dónde está este... ¡Ahora tengo que correr! ¿Oyeron eso? Aquí hay alguien. A ver, creo que el ruido venía de un lugar por aquí. ¡Ese es uno de mis cuadros favoritos! Ahora los atraparé. Y esos niños sabrán quién soy. Prepárense. A ver... No, aquí no puedo. Esto es perfecto. ¡Me esconderé! Chicos, ¿dónde están? No, aquí no hay nadie. Chicos, miren lo que es esta habitación. Está llena de juguetes. Parece un hombre adulto, pero le gusta todo esto. Encontré una puerta secreta. Veamos. ¡Es el traje invisible! Creo que se me ocurrió un buen plan. Izquierda o derecha. Izquierda. Yo creo que no está aquí. Seguro que no está aquí. No sé dónde más buscar a estos chicos. ¡Sal de ahí! Realmente no está aquí. Voy a dar un portazo para que el guardia piense que me he asustado y me he ido. Y ahora verán para qué necesito un traje invisible. Qué raro, ¿dónde se habrá escondido ese travieso? Tendré que llamar a la policía y que ellos mismos busquen a ese delincuente. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Alguien golpeó la puerta? Tengo que comprobar. Ese chico me está haciendo sudar. Ajá, la puerta está abierta. Parece que se ha asustado y simplemente se fue corriendo. Bien, tengo que cerrar todas las cerraduras. Ahora estoy a salvo. Y puedo ir a comer tranquilamente. Sí, chicos, lo hemos conseguido. Si les gustó mi genial idea, denle me gusta y suscríbanse, ¿sí? Tenemos que encontrar a Stacy. Me quedaría aquí para siempre y nunca más volveré a ver a mis padres. Chicos, escriban en los comentarios en qué situaciones difíciles han estado. Stacy, ¿dónde estás? ¡Arteon! ¡Estoy aquí, Arteon! ¡Déjame salir! Voy, voy, voy. ¡Menos mal que me salvaste! Pensaba que no iba a salir nunca de ahí. ¿Es que te encerró aquí? Sí, ¿te lo imaginas? Arteon, mira, aquí hay una caja entera de pop. ¡Wow! Stacy, tengo un plan genial de cómo encerrar a ese guardia aquí. ¿Cómo lo vas a hacer? Es tan gordo y fuerte. Sí, pero la fuerza no es lo más importante. También la inteligencia y astucia. Bien, Stacy, tienes que esconderte en algún lado para que escuches al guardia y lo encierres en esta habitación. ¿De acuerdo? ¿Qué tal aquí? ¡Oh, súper! ¡Arteon, mira! Aquí están todos nuestros pop-its. ¡Exacto! Te meterás aquí y los custodiarás. ¡De acuerdo! Y mientras yo con mi super traje voy a atrapar aquí al guardia con un señuelo. A ver, ¿qué tenemos aquí para comer? Huele bien. Esos chicos me han agotado. ¡No tengo tiempo de comer! Olvidé el tenedor. ¡Mi comida favorita! ¡Es imposible comerlo! ¡Sabe a sal! ¿Quién cocinó esto? A ver... Tengo paté. Me haré un super sándwich. Me encantan los sándwiches hechos por mí. Siento que hay alkinaki. Debe ser el hambre. ¡Oh! Se me olvidó lo más importante. La ketchup. ¿Cuál es su salsa favorita? Escríbanlo en los comentarios. ¡Ah! ¿Qué sándwiches tan increíbles hechos? ¡Qué rico está! Solo era una simple queso. Es imposible comerlo. Tengo que beber algo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando hoy? ¿Es alguna clase de tortura? ¿Alguien se está burlando de mí? ¡Ah! Tengo que tranquilizarme. Bien, relájate. ¿Dónde están mis Puppets? Voy a tranquilizar mis nervios. ¡Sí, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos sacado de quicio! ¡Vamos a recuperar nuestros Puppets! Bueno, calma. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Dónde están mis Puppets? ¡Artyom, no lograste! ¡Oigan! Sí, Stacy, no podemos perder el tiempo. Tenemos que tomar rápido los Puppets. Yo lo sabía. Esos niños intentaban burlarse de mí. Ahora les voy a hacer una broma. Sabía que lo íbamos a conseguir. Chicos, apóyennos con un me gusta y suscríbanse si les gustó nuestro plan. Stacy, tenemos que darnos prisa. Lo sé, lo sé. ¡Artyom! ¡Hay policías por todas partes! ¡Abran la policía! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé, Artyom! ¿Dónde está mi dinero? Aquí tienes. ¿Qué? ¿Seis horas? Su leche, señor. ¿Y su leche, señor? No me gusta la leche. ¿No te gusta la leche? ¡Vamos, corre! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Alto! No perdamos tiempo. ¡El auto verde! ¡Dame las llaves, las llaves! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! 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 ¡Se robaron mi auto! ¡Grey! ¡Tengo mi auto! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¿Qué contiene esto? ¡Yo verón! ¡Nos quedan cinco horas y cincuenta minutos! Debemos encontrar un lugar con mucha gente. Y nos debemos cambiar la ropa para que no nos reconozcan. ¡Tengo el lugar perfecto! ¿Qué hay en esta caja? No estoy seguro, pero parecen personas muy importantes. ¡Todavía los siguen! ¡Rápido! 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 Ahí los veo. ¡Iremos más rápido! ¡Alto! ¡Date prisa! ¡Alto! ¡Estoy yendo rápido! ¡Voy rápido! ¡Alto! 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 ¡A la derecha! ¡Los perdimos! ¡No hay problema! ¡Eres profesional! ¡Muy bien! ¡Un seguidor! ¡Excelente idea! ¡Soy un gran conductor! ¡Ok! Ya no los veo, así que creo que los perdimos. ¡Mira, apárcate! Es cierto. Bien, aquí vamos. En serio, quiero saber qué hay dentro. Comenten abajo qué creen que tiene esto. Sí. Y presiona el botón de suscribir. ¡Vamos! No los veo en ningún lado. ¡Vamos! ¿Los ves? No. ¡Es mi camiseta favorita! Comenta abajo cuál es la tuya. ¿Azul o amarillo? Chicos, ¿cuál es su color favorito? Creo que tomaré el amarillo. ¡Greg! ¡Tú! ¡Tu auto! ¡Lo veo! ¡Mi auto! ¡Greg! No tenemos tiempo. Volveré por ti, bebé. ¡Vamos! Ven, no los veo. Debemos cambiarnos de ropa. Es una buena idea. Sí. Yo por el izquierdo, tú por el derecho. Ok. Oh, esto no es bueno. ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Wow! Verde es mi favorito. ¡Oh, wow! Este es mi estilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Stacy, eres tú. ¡Ay, eres tú! ¿Puedo llevar estos Legos? No, no hay tiempo. ¡Vamos! No me esperes. Una buena idea. Podemos poner la caja roja adentro. ¡Oh, eres muy listo! Bien, no tenemos tiempo. ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¿Cómo están? ¡Oh! Este es mi auto. Oh, tengo una idea. Oh, eso es genial. ¡Mira! ¿Dónde? ¡Hey! Necesito tu auto. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh, Ryan! ¡Esa fue una idea genial! ¡Oh, Ryan! Son muy fáciles de engañar. ¿Viste sus caras? Dijeron... ¡Oh, no! ¡Fue como... ¡Ah! Ryan, solo quedan cuatro horas. ¿Cuatro horas? Bien, voy a esconderlo en la caja. Ah, creo que es una buena idea. ¿Dónde nos esconderemos por cuatro horas? ¿Por qué no vamos a la sala de juegos? Hay mucha gente allí y mientras tanto podemos divertirnos. ¡Oh! ¡Amo la sala de juegos! ¡Sí! ¡A la sala de juegos! ¡Me encantan los juegos! Por cierto, lo estás haciendo bien. Chicos, ¿cuál es su sala de juegos favorita? ¡Comenta abajo! ¡Ya los perdimos! ¡Ya los perdimos! ¡Y en cuatro horas abriré luces acá! ¡Ganarte en todos los juegos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Una sala de juegos! ¡Los niños decidieron jugar! ¡Oh! ¡Me gusta jugar! ¡Me gusta también! ¡Este es mi auto! ¡Grid! ¡No tenemos tiempo! ¡Ya verán! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, tú primero! ¡Soy fuerte! ¡Mira esto! ¿Estás bien? ¡Hazme tú! ¡Yo lo haré! ¡Chicas, lo hicimos! ¡Poder femenino, sí! ¡Tú puedes, Ryan! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Puera ya! ¡Baloncesto! ¡Es mi juego favorito en todo el mundo! ¡Chicos, soy muy bueno en baloncesto! ¿Tu deporte favorito? ¡Coméntalo debajo! ¡Oh, sí! ¡Sin ver! ¡Oh, van dos, tres, dos, uno, uno, ya! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah, sí, sí! Estoy bien ¿Dónde están? No los veo ¡Oh, mira ¡Ven por allá! Ok Yo voy por aquí Ok Disculpa ¿Dónde está mi...? Lo siento, lo siento Siga jugando ¿Dónde está el...? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ryan! ¡El tío Greg está ahí atrás! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿Dónde, dónde? ¡No tenemos tiempo! ¡Ahí está el auto! ¡Vamos! ¡Ese es mi auto! ¡Ya verán! ¡Eso fue divertido! Ryan, ese fue el mejor momento que he tenido ¡Amo la sala de juegos! ¡Y estuvimos allí una hora! ¡No puede ser! ¡Sólo quedan tres horas! ¡Sí! ¡Qué buena manera de pasar el tiempo! ¡Oh, Ryan! ¿Qué? Tengo mucha hambre ¿Podemos ir por comida? ¿Sabes? Tengo hambre también Pero... ¡Oh, oh! ¡Tiene poca batería! ¡Debemos ir a una estación de combustible ahora! ¡Mira! ¡Hay una ahí! ¡Oh, perfecto! Ryan, sabes cómo cargar esto, ¿no? Ah, no estoy seguro Pero lo intentaré ¡Oh, no! Debe haber otra manera de conducir esto Quizás con pedales de bicicleta Espera, ¿para qué necesitamos eso? Bueno, verás Es un auto eléctrico Y el combustible no funciona Entonces busquemos otro auto ¡Ahí! ¿Qué? ¿Ese de la chica hermosa? ¡Sí! Podemos pedirle su auto A cambio de este ¡Es brillante! ¡Sí! ¿Cómo funciona? Disculpe, señorita ¿Sí? ¿Podemos cambiar los autos? No lo sé ¿Es del mismo color? Sí, es del mismo color Pero amo mi auto Es convertible Ah, pero realmente lo necesitamos, ¿sabes? Porque tiene batería baja Y es ecológico No uso combustible Bien, odio los autos a gasolina Bueno, pueden usarlos y... ¡Gracias! ¡Gracias! Las llaves están dentro ¡Adiós! ¡Wow! Es deportivo ¿Te gustan los deportivos? Jefe Mira Este es mi auto Este es mi auto Señorita ¿Qué hacen? Este es mi auto No, este es mi auto No, este es mi auto Este es mi auto ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué está pasando aquí? Arréstelo, señor policía Lo siento, bro ¡Es un ladrón! Estás bajo arresto Oh, no ¡Camina, camina, camina, camina! Dale like y suscríbete ¡Ryan, solo quedan dos horas! ¡Sí! ¡Oh, wow! Solo dos horas Ah, pero aún tengo mucha hambre Hay un McDonald's ahí Chicos, comenten cuál es su comida favorita ¿Qué les gusta de McDonald's? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Coca-Cola! Es del tamaño de mi cara, amigos ¡Oh! Tengo dos conos Se ven tan ricos Estoy emocionada Vamos a buscar dónde comer Muy bien Voy a buscar dónde estacionar ¡Perfecto! Oh, es tan lindo aquí afuera No hay mejor lugar para comer que... ...en el frente del auto Toma la soda Oh, es cierto ¡La soda! Oh, esto huele tan bien ¿Qué hace ese auto aquí? ¡Hola, chicos! ¡Ven aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Eres mi caca! ¡Eres mi caca! ¡Devuélvela! ¡Quédate aquí! ¡En la cara, en la cara! ¡Las patatas! ¿Qué? ¡Cierto! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! 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 ¡Mi gran cono! ¡No! ¡No! ¡Es mi auto! ¡Esa es mi caja! ¡Esa es mi caja! ¡Ya verán! ¡Ato! ¿Cómo sigue encontrándonos? Quizás nos siguieron con un dron ¿Qué? ¡Eso cuesta mucho dinero! Ok, quizás es telepatía o algo así Ryan, es humano, no alienígena No podría ser algo tan básico como un dispositivo de rastreo No tendría sentido ¡Ryan, eso es! ¡Un rastreador! ¿Qué? ¡Es este! ¡Este es el dispositivo! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Voy a aparcar ¿Qué haremos con esto? ¡Tengo una idea! Quédate aquí Si ves algo Llámame ¡Oh! Chicos, comenten abajo si creen que la idea va a ser buena Chicos, debo encontrar un lugar para ponerlo Trabajo hecho Chicos, tengo miedo Asegúrense de darle like y suscribirse porque necesito su apoyo ¡Oh! ¡Veo el Mini Cooper! ¡Es el Tío Greg! Niños, 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 niños ¿Dónde está mi caja? Chicos, es el Tío Greg Va a entrar a Walmart Ahí está Ryan Lo voy a llamar ¿Hola? ¿Ryan? Hola Te tengo ¿Qué? ¡Esa es mi caja! ¡Sí, Ryan! ¡Alto! ¡Alto! ¡Solo me queda un minuto! ¡Alto! 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 ¡Te tengo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, no! ¡Oh, perdimos el desafío! Espera, ¿qué es esto? Es la llave del Tesla Cybertruck ¿Tengo un Cybertruck? Solo por 24 horas ¿Ok? Sí Chicos, en el próximo episodio vamos a estar en el Cybertruck durante 24 horas ¡Quítense el antifaz! ¿Qué es esto? Es un auto blindado ¡Oh, es muy genial! ¡Oh, es muy genial! Y todavía no lo han visto por dentro ¡Oh! ¡Tiene piel de cocodrilo! Y esto es de madera tratada ¡Oh, todo es naranja y negro por dentro! ¡Veamos qué hay detrás! Esto es inmenso, chicos ¡Pesa! ¡Como 10 toneladas! Esto es muy genial Podrán pasar en este auto 24 horas enteras ¡Oh! Si ganan este desafío ¿Qué desafío? ¿Y ese cuál es? El último en quitar la mano del auto ganará ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Hagámoslo! Suena genial Pero siempre hay un pero en todos sus desafíos Si ven un bonus Pero esta vez El que pierda este challenge Dejará su aparato favorito Y lo aplastaremos con esta belleza ¿Lo hacemos? ¡Lo hacemos! ¡Empecemos! ¿Ya están listos? ¡Sí! Tóquenlo con una sola mano Con la izquierda Listo Ahora el auto es suyo Descansaré en la sombra Mientras tanto Tóquenlo Y aprecien lo genial que es ¡Está caliente! Es muy agradable al tacto Aquí es tan áspero Que hasta me podría rascar la espalda Sí Tenemos mucho tiempo Creo que inspeccionaré el auto Encontré el lugar para el rey Aquí voy a ganar Hay una vista fenomenal Al interior del auto Ajá Y te vas a freír como un huevo Está por verse ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Tenemos hambre! Empecemos ya las pruebas ¡Ey! 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 ¡Tú bájate del auto! Este auto es solo para que lo toques Con la mano y listo Bueno La próxima Esto contará como una derrota ¡Mmm! Sorry ¿Quieren comer algo? ¡Y mucho! ¡Vamos! ¡Danos comida! Chicos Ya les preparé unas pruebas Y están escondidas en los globos ¿Ahí solo hay pruebas buenas O también hay malas? Hay diferentes pruebas Sabrosas No sabrosas Difíciles Y muy fáciles ¿Me parece bien? Te parece bien Pero tendrán que hacer las pruebas Con una sola mano Yo les daré estos tres dardos Y el primero en lanzar Se decidirá por piedra, papel o tijeras Vamos Piedra, papel o tijeras Uno Así no se puede hacer Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Uno, dos, tres Ya Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo escogeré de primero ¿Qué voy a comer hoy? El zar quiere comer Sírvanle Ese llevará a los malos Y yo los buenos Y los más sabrosos No es verdad Dejaré el dardo aquí Espero que se pueda Bien Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Ell falló! Archum Solo te quedan dos intentos Para no quedarte hambriento ¿Saben? El hecho de que fallara Tiene un más y un menos El menos Es que estoy uno por ciento Más hambriento Y el más Es que fue una prueba mala ¡Sí le di! Muy bien Ellos creen que aquí Solo hay comida La verdad es que Hay poca comida ¿En la comida? ¿Qué pasa? Puedes descansar Un minuto Puedes sentarte Dentro del lujoso auto Y estar un minuto Chicos Aunque tengo hambre ¡Wow! De verdad quería sentarme Dentro de este auto ¿Y qué Archum? ¿Qué tal es? Esto es un cosmos Transformaron completamente Un Ford Este auto Es increíble Pero él no ha comido nada Así que debe quedar comida Muy sabrosa para mí Bueno Terminó tu minuto Baja ¡Baja! Aquí están tus tres dardos Y la oportunidad de ganar Algo sabroso O no tan sabroso ¡Vamos! Baja Quiero tirar desde ahí Tengo la mente despejada Y entendí que tengo hambre Pero hoy Archum No tendrá comida Menos que yo la comparta Yo no lo haré Eres muy mala Ya Por favor Ayúdame Sujeta estos dardos Ajá ¿Y qué obtengo a cambio? ¿Qué? Si gano comida Claro que la compartiré contigo Suena tentador Vamos Vamos Ahora debo acertar Acierta Nastia Por favor Yo te apoyo Me apoya Oh, le di A la primera Ojo de joya Interesante ¿Qué tendrá? Ahora veremos qué tiene Creo que no es algo sabroso Espero que no sea así Encuentra la sorpresa Y recibirás un deseo Si logras encontrar algo escondido en el auto Que no tiene nada que ver con él Pedirás un deseo Y yo intentaré cumplirlo Si lo encontraremos ¿Dónde esconde la gente cosas en un auto? La guantera ¡Oh, claro! Abrimos la puerta La guantera está del otro lado, Nastia Bueno, ya Demos la vuelta con cuidado No debo despegar la mano No habrá ninguna sorpresa Cuidado Bien Genial Muy bien Abrimos la puerta con cuidado ¡Qué hermoso es todo en este auto! Ya Ahora busquemos la sorpresa Vacía Hay que encontrarla Tengo hambre ¿Dónde más podría estar? Quizás en el techo No, nadie llega ahí Tal vez en una rueda No, ahí no hay nada Quizás está por aquí Nastia, ¿y si está debajo del carro? ¡Claro! Ya Bien No, no hay nada Solo un gran y potente motor Los motores van adelante, genio Estará en el maletero Abre el maletero y revisa ahí Bien, pero ¿cómo abro esto? Creo que por ahí... Chicos, paren Se acabó el tiempo Se me olvidó decirles que solo tenían un minuto Y ya se acabó Sigue el juego Te toca lanzar los dardos Nastia se quedó sin su deseo por lenta Bueno, igual sé que me ganaré mi comida Y a él le saldrá algo malo Es mi turno de ganar algo sabroso Poco saludable Con grasa O dulce Chicos, ¿y si uno de ustedes se rinde Y el otro se divierte durante 24 horas en el carro? Bueno, vamos Nastia, vete No, Archon, vete tú Yo quiero este auto Lucharemos hasta el final Bueno, luchadores, tomen y lancen ¿Te ayudo? Permiso, no Vamos, no le des, no le des Sí, a la primera Ojo de joya Bueno, puede que tengas una prueba difícil Ahora, yo voy a comer y a descansar Tal como un rey A ver ¿Qué será? Oh, es una super prueba ¿Qué es? Es genial Haz cien sentadillas Y si tú quitas la mano del auto Perderás Y aplastaré tu laptop con el carro Sin arrepentimientos Por favor, dime ¿En qué me parezco a Davidich? Unas 1200 sentadillas son mi récord Estás al lado del auto Al que Davidich le hubiese encantado hacerle pruebas Quiero hacerle unas pruebas Bueno, vamos En hockey solía hacerlo 500 veces Hola a los de esa época Uno, dos, tres, cuatro Hace dos meses decía que podía hacer 10 flexiones Pero solo hizo 5 Siete Puedo hacer 40 Ocho, nueve, diez Apoyarme del auto es una ventaja Vamos, termina ya Noventa y ocho Noventa y nueve Y cien Muy bien, Archon Fueron cien sentadillas Eso se merece un like y suscripción Exacto, chicos Bueno, me toca a mí ¿Ya? Toma mi dardo Por favor, que sea comida, por favor Como en otros desafíos ¿Y? Le diste ¡Oh, acerté! ¡Oh, sé que es algo sabroso! Ojalá que sea lo más grande, sabroso y riquísimo Porque me cansé mucho después de hacer sentadillas Y ahora tengo más hambre No lo pienso compartir Sí es algo para compartir Pero creo que solo son capaces de compartir pruebas difíciles No, quiero una hamburguesa Ganaste mil dólares ¡Oh! ¿Mil dólares? Pero, para que sean tuyos Tienes que superar una pequeña prueba ¿Y cuáles? Ya la verás Mira, tendrás tres intentos Y tres bolsitas que tienes que meter en ese huequito Cada bolsita es un tercio de los mil dólares Si metes las tres, los mil serán tuyos Está bien Nastia, fallarás No lo lograrás Sí, lo haré Lo haré Bueno, te voy a apoyar y me debes dar el 50% de tus ganancias ¿Bueno? ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Ni lo sueñes! ¡Calla! ¡Solo molestas! Bien Uno, dos, tres Ahí va Y... ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo te lo doy, toma Bueno, esta vez lo meteré ¡Rayos! Mi superpoder siempre funciona Ahora, por favor, apaga tu superpoder para que la pueda meter Te daré la oportunidad, vamos Por favor, métete, por favor, quiero ganar los mil dólares ¡Estuvo a punto de meterse! A lo mejor si se cae, Nastia Se está moviendo ¡Fallé todas! Bueno, a lo mejor puedo comer Nastia, puedes despegar tu mano Acércate, empujarla y ganar 300 dólares Pues prefiero ir de paseo en este auto por 24 horas que los 300 dólares Es tu decisión Y ahora recibiré mi almuerzo Y seguimos ¡A la primera! Tengo la puntería de un chico genial Por favor, nada, nada, nada Por favor, todo, todo, todo Bebe litro y medio de agua ¿Es en serio? Querrás ir al baño y tendrás que separarte del auto Es un auto tan genial que debe tener un baño adentro No tiene baño y además sentirás mucha hambre mientras yo consigo comer Pero no tendré sed Al parecer no comeremos nada con estas pruebas Oh, cuidado ¿Y si le pegas al auto? Pero está blindado Entonces da igual Nastia, por favor, ayúdame a abrir la botella Bueno, pero no lo aprietes Para el otro lado Estas chicas No quiere abrirse Nastia, lo que debes girar es la tapa Se me resbala de la mano Siguiente Se bebió toda la botella de golpe ¿Vas bien? Esperen Sí Sí puedo Esperen ¿Puedes? Sí Siguiente Debes beberte esta también, Archon Y lo haré Bueno, ¿cómo la abres? Pero Se me derramó un poco sin querer Pero qué tramposo No puedes hacer eso, Archon ¿Qué estás haciendo? Oye Se acabó Listo No la bebí con cuidado Perdonen Pero sí que superé mi desafío ¡Tramposo! Se va a quedar con hambre Nastia, te voy a dar un desafío ¿Qué desafío? Mira, el que llegue primero a los dardos será el primero en tirar Está bien, vamos Pero para que sea justo, tú empiezas allá y yo desde aquí No, Nastia Los dos empezaremos desde allá Bueno, está bien ¿Y sin despegar? Ya, creo que desde aquí está bien Sí ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Fuera! Aparece una lija Sí, vamos Hay tantos obstáculos ¡Yo lo agarré primero! Me faltó muy poco Creo que no me quedaré con hambre porque solo debe haber comida allí Me posicionaré ¡Fuera! ¿Qué decías? ¡El dardo se partió por la mitad! Además de no acertar, rompió el dardo ¿Cómo es posible? ¡Súper fuerza! Hazlo Bueno ¡Ah! ¡Acerté! ¿Qué habrá allí? ¡Tengo mucha hambre! A ver, genio mágico, sal y cuéntanos No puedo creer que aún no se rindan La verdad es que me gustaría mucho aplastar sus dispositivos ¡Basta! Tendrás que atrapar la comida ¿Cómo? Ahora voy a tirar la comida y lo que atrapes con la mano es lo que te puedes comer He hecho gimnasia por cinco años, así que no creo que deba ser un gran problema ¿Son papas fritas? ¿Qué van a hacer? ¿No las tienes así? ¡Pudí atrapar dos papitas! ¿Cuánta comida desperdiciaste? ¿Por qué no sabes atrapar? Bueno, atraparé algo mejor Yo también quiero atrapar ¡Son nuggets! ¡Los atrapé! ¡No se cayó ninguno! Bien, vamos a comerlo Toma uno ¿Por qué agarras tantos? Esta es mi parte ¿Sabían? Si comen más lento, se llenarán más rápido Le robé más de la mitad a Nastia ¡Tú! ¡Vete! ¡Aleja tu mano! Pero si como demasiado, querré ir al baño Hay que comer poco La hamburguesa no la compartiré contigo ¡La atrapé completa! Cuando se trata de comer hamburguesa, mejoran tus habilidades ¡Y es mío, es mío! Y tiene dos carnes, es como a ti te gusta ¿Y tu dieta? ¡Oh, no! Está bien Hoy es mi día de comer mucho Bueno, Archon Como ya bebiste agua, no deberías tener hambre Así que todo está bien Chicos, creo que hay algo injusto en el desafío Adivinen de qué hablo ¿Con pepinillos? Y doble queso Te dejaré darle un mordisco Espera que trague Pues bueno Ya ¡Mordió la mitad de la hamburguesa! Oh, oh Creo que el agua está bajando Y quiere salir ¡Exacto! Ya no necesitas hamburguesa ni nada ¿Qué hago ahora, chicos? Dejen sus sugerencias en los comentarios Ya no tengo fuerzas para aguantar Espero que uno de los globos diga ir al baño No lo esperes Fallé ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡El último! ¿Qué tiene? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sácalo ya! Solo les quedan las pruebas más duras Y la prueba es Congélate por un minuto Ahora mismo Y si te llegas a mover, perderás Bueno, Archon Ahora te voy a contar Unas historias de terror Mejor no Detrás de ti Ahora mismo Está tu gemelo ¡Qué tontería! ¡Archon perdió! Yo gané Y voy a divertirme en este auto Durante 24 horas ¿Qué pasa, Archon? ¿Te asustó tu propia sombra? Te felicito por tu victoria, Nastina Trae tu laptop La voy a aplastar con este auto blindado Voy ¿Cuántos recuerdos tengo con mi laptop? ¿Es en serio? Lo es, lo es Dame tu laptop Adiós Perdóname Yo no quería Vaya, está genial Esta nueva Como ustedes siempre están haciendo trampa Vamos a ver si funciona o no Quizás trajiste algo que no funciona Yo juego limpio Y nunca hago trampa Muy bien Sí funciona ¡No! Ahora vamos a aplastarla con el auto blindado ¡Dámela! Esa laptop es muy importante para mí Y ahora simplemente me la quitan ¡Oh, no! Ha sido un buen día siendo una mala policía ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! ¡Pon tus manos en la espalda! ¡No fui yo! ¡Oh, dios! Siempre supe que eras una policía mala ¡Tú no sabes nada de mí! Lo siento, lo siento También te atraparon Hola, Lexi ¿Por qué estás aquí? Ayude al equipo ¿Tú? ¿Yo? Date la vuelta Adiós, Lexi ¡Soy libre! Tus pertenencias personales ¡Una banana! Quiero banana también Gracias Te salvaré ¿Y yo? ¿No hay banana para mí? Deliciosa ¿Quieres? No Es mi banana Lexi me la dio a mí ¡Qué suertudo! ¡Oh, wow! ¡Oh, Lexi! ¿Te gusta mi auto? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ryan! ¡Hola, Lexi! ¡Gracias por salvarme! ¡Eso no es problema! Soy un niño rico Y puedo hacer lo que sea Debemos salvar al buen policía Pero no hay tiempo Además, tenemos que cambiar este atuendo En serio, ¿de dónde sacaste esto? ¿De Goodwill o algo? Nunca comprarían de Goodwill ¡Lexi! ¡Lexi! ¿Por qué estás aquí? Acepté sobornos ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio! ¡Silencio! Compré esta cárcel Lo que me hace el nuevo jefe Así que tendrán que hacer mis desafíos ¿Cuáles son las reglas? ¡Qué bueno que preguntes! Por cada desafío que completen Van a obtener Mil dólares Que les ayudará a comprar su ticket de salida Así que empecemos El tío Greg es un buen policía Coca-Cola Donut El tío Greg seguro tiene hambre Debo llevarle dulces A la cárcel ¡A despertar! Hora del primer desafío Ruleta Rápida Aquel que elija el correcto Será el ganador Así que comience la ruleta Cuidado, por favor Espera ¿Lista para esto? Estoy listo ¡Tres, dos, uno! ¡No funciona! ¡The team marine! ¡The doping! ¡Cucaramacara! ¡Yitirifue! Este es Muy bien ¿Lista? ¡Sí! ¡Ahí te va! ¡No funciona! ¡Tu turno! Ve por ello O tal vez este Puedo sentir que es la buena Estoy listo Muy bien, tío Greg ¡Dios! Solo quedan tres Timbarín de doping Hueco Caramacara ¡Titirifue! ¡Ah! Este sí es ¿Lista? ¡No! ¡Dos! ¡Ok! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás de suerte hoy! ¡Ah! Tengo suerte Tengo suerte todos los días Estoy hecha de suerte Ahora solo quedan dos Me sentía muy confiada con las opciones Jefe Tal vez sea mi turno ¿Ah? No, no Es el turno de Diana Ah, buen policía No puedo Este es ¡Oh sí! Disparen al mismo tiempo Buena idea Hagámoslo Soy el ganador Te vas a hundir, tío Greg Uno Ajá Dos Tres ¡Oh! 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 ¡Diana! ¡Eres la tono dura! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Y obtienes mil dólares Dame el dinero, dame el dinero ¡Hey! ¡Sí! ¿Merecía ganar? Díganlo en los comentarios Pero sí lo merecía Bien, chicos Les voy a enseñar cómo llevar dulces a la cárcel Con una botella de soda Y tijeras La rosquilla va aquí Y usamos cinta adhesiva Denle like y suscríbanse Y les voy a mostrar más desafíos como este Debemos llevárselo a tío Greg Ahora ¡Hola, Ryan! Lexi, ¿qué haces aquí? Estoy aquí Para ayudarlo a él Él me salvó ¿Él? ¿Te salvó? ¿Qué es esto? Ah, una uva ¿Me escucha? ¿Ah, sí? Voy a escanear eso Quédate allí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Bueno, parece que está bien Lexi, hola Para ti Son rosquillas Mis favoritas Oye, comparte ¿Contigo? Eres mala policía ¿Soy un mal policía? Te voy a mostrar Oiga, oficial Rico ¿Ah? Tienen dulces allá ¿Dulces? Los dulces no están permitidos en esta prisión Sal de aquí y no vuelvas nunca más ¡Esto es dulce! ¿Ah? ¡Disfruta! ¡Lexi! No te burles No es gracioso Es un poco gracioso Te voy por ella Debo ayudar al tío Greg Tal vez encuentre algo en la basura Hoy no es mi día de suerte ¡Niña! ¿Qué es esto? Necesito ese gorro No, es mía Quizás si me das la manzana Te doy el sombrero Intercambiemos Muy bien Toma ¿De dónde la sacaste? De esa basura ¡Gracias! ¡Oficial Ryan! ¡Hay serpientes en las celdas! ¿Serpientes? Eso no es problema Hagamos un desafío de trampas de serpientes ¡No más serpientes! ¿Quién puede recoger más de estas trampas? Será el ganador ¡Buena suerte! ¡Ya! Primero Segundo ¡Necesito encontrar otro! Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! Tío Greg Tienes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis esposas Diana tiene Una Dos Tres Parece que el tío Greg Es el ganador Soy el ganador Aquí tienes Muchas gracias ¡Alto! 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 ¿Qué sucede oficial? Identificación Identificación No hay problema ¿Y tu teléfono? ¿Mi teléfono? No Tenemos una operación especial No es mi problema Es tu problema ¿Quieres ir a la cárcel? ¿A la cárcel? No, a la cárcel no Lo siento Lo siento Que tenga un buen día Oficial Adiós Chicos ¡Funcionó! Ahora tengo que salvar al tío Greg ¡Vamos! ¡Qué mal policía! Ah, fue un terrible desafío Oficial Necesito agua También quiero agua Están sedientos No me digan Bueno, si quieren algo de tomar Tendrán que completar mi desafío ¿Desafío? Un desafío de agua ¿Desafío de agua? ¿Cuáles son las reglas? Quien pueda llenar el vaso primero Podrá tomar su bebida Pero Tendrán los ojos vendados ¡Ya! ¡Oh! Es pesado ¿Estoy ganando? Casi 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 ¡Oh, no! ¿Lo tienes, Greg? Greg, aquí vamos ¡Oh, eso suena bien! Siento que si me Quedo aquí Todo entrará Sí, por supuesto Y ¡Gregory es el ganador! ¡Oh, sí! Por favor, dame un poco Dame solo un poco ¡Excelente trabajo! ¡Por favor! ¡Oye tú! ¡Otra vez! ¿Quién eres? Estoy comprobando tus bienes Debo chequear las celdas ¿Eso suena importante? ¿Puedo? Adelante Oficial, oficial Dulces ¿Dulces? ¿De dónde salió eso? Diana ¿Qué es esto? No lo sé Oye Vámonos Hola, oficial Soy yo, Lexi ¿Lexi? Sí Te voy a ayudar ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y qué es eso? No deberías tener eso No es nada Y sigues mintiendo, mediana ¡No lo hago! ¡Sí lo haces! Necesito Limpieza completa De toda la celda Dulces y todo Y ustedes dos Afuera Ahora Atrás Por favor Hoy es un reto de fútbol Es mi desafío favorito Pero no será tan fácil Porque deben hacerlo Con diferentes disfraces Amo los disfraces Y el ganador Se llevará mil dólares Yo primero, por favor No, no, no Piedra, papel o tijera Muy bien Piedra, papel o tijera ¡Ya! Parece que lo lograste Muy bien Aquí está la pelota Veamos tu atuendo ¡Guau! ¡Mi favorito! ¡Ve a cambiarte! Muy bien, chicos Seré el árbitro de hoy ¿Listos? Ajá ¡Ah! ¡Oh! ¡Cero! Tienes tres intentos ¡Oh! ¡Perdedora! Sí, estuvo buena Estuvo bien ¡Vamos! ¿Lista? Tu último intento Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tienes uno! ¡Sí! Tu atuendo Soy profesional ¡Veamos! ¡Vamos! ¿A dónde irá? ¡Buenos zapatos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Y bastante cómodo! ¡Te olvidaste de algo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Muy bien! Y la pelota está justo delante de ti ¡Ahora soy el árbitro! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! ¡Déjame ayudarte! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Último intento! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Lista? ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gol! ¡Tienes uno! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Debo escoger de nuevo! ¡Torno número dos! ¡No sé lo que quiero! ¡Patines! ¡Chicos! ¡Por favor, denle like y suscríbanse! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy lista! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Pero qué injusto! ¿Por qué hiciste eso? ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Ahora el segundo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Ahí está el segundo! ¡Tres! ¡Cómo hiciste eso! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo lo hiciste! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Escóge el atuendo! ¿Verdad? ¡Sí! ¡El atuendo en el que aterrice! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Dios! ¡Mío! ¡Amo los zapatos negros! ¿Y cuál es su atuendo favorito? ¡Coméntalo abajo! Luego puedes irte y... ¡Hola, chicos! ¡Soy hermoso! ¡Luz es elegante! ¡Muchas gracias! ¡Eso es un gran atuendo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Un gol! ¡Eso no cuenta! ¡Eso no cuenta! ¡No es mi problema! ¡Es un zapato peligroso! ¡Creo que es una falta! ¡Eso es asqueroso! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh! ¡No! ¡Perdedor! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Tengo dos anotaciones! ¡No es el último disparo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dos goles! ¡Lo lograste! ¡No fue gol! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Tres goles! ¡Lo siento! ¡Boo! ¡Soy el ganador! ¡Eso no fue un gol! ¡Dale like si crees que es bueno jugar con las reglas! ¡Como yo! ¿Lista para elegir atuendo? ¡Bien! ¡Último outfit! ¡Espero sea bueno! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Es hora de la ronda final! ¡Bien! ¡Estoy cansada y hambrienta! ¡Ustedes van a enfrentarse cara a cara conmigo! ¡He estado jugando limpio todo el tiempo! ¡Nunca van a poder pasarme! ¡Vamos! ¡Herdiste! ¡Dios mío! ¡Ok! ¡No fue buena idea! ¡Perdiste! ¡Vas a perder! ¡Uno! ¡Súper gol! ¡Dos! ¡Miren! ¡Tres! ¡Aquí las de los tres! ¡Oh! ¡Quería tanto ese dinero! ¡Tengo hambre! ¡Muy bien! ¡Podemos ir a comer! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo hambre! ¡Nada mal! ¡No lo sé! ¡El mío está muy bueno! ¡Un ladrón! ¡Ayuda! ¡Hay alguien disponible para ayudarme con el ladrón! ¡No hay nadie disponible! ¡Tengo una idea! ¡Solían ser policías! ¿Verdad? ¿Quieren ayudarme con el ladrón? ¡No hay problema! ¡Yo soy una buena policía! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos a tener que separarnos! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Este es un ladrón muy peligroso! ¿Cómo lo haremos? ¡Debemos detenerlo! ¡Aquí tengo algo! ¡Goma de mascar extra fuerte! ¡Detendrá al enemigo! ¿Y qué hay para mí? Bueno, tengo esto. ¿Qué es esto? ¡Te darán extra fuerza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Será valiente! ¡Muy bien, amigos! ¡Tú vas por allá! ¡Tú por allá! ¡Yo iré por aquí! ¡Ok! ¡Voy a encontrar a ese ladrón! ¡Voy a encontrar a ese ladrón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Los tengo! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¿Una bolsa? ¿Será evidencia para más tarde? ¡Un zapato! ¡Tú! ¡Alto! ¡Ladrón! ¿A dónde fue? ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muestra lo que hay en tu mano! ¡Tú eres un ladrón! ¡Tú tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Lexy! ¿Lexy? ¿Eres tú? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Estás bajo arresto! ¡Lo siento, Lexy! ¡Vamos! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Ten cuidado, oficial! ¿Por qué hiciste eso? ¡Voy a ayudarles! ¿Dónde está el teléfono? ¡Descargue un ruido especial! ¡Ruido blanco! ¡Va a ser que se duerma! ¡Bien! ¡Yo me encargo! Diana, ¿qué estás haciendo? Bueno, aceptar sobornos no fue bueno. ¡Eso fue muy malo! Sí, pero no tomé mucho. No, no mucho. ¿Bien? El trabajo es agotador. ¡Funcionó! 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 Tengo un mapa. ¡Muy bien! ¿Pero a dónde vamos? ¡Aquí! ¡Lexy! ¡Eres muy lista! ¡Guau! Ok. Ok. ¿Qué está pasando? ¡Escapamos! ¡Qué bueno! ¿Dónde está Diana? ¡No lo sé! ¡Chicos! ¡Denle like y suscríbanse! ¡No tenemos tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que los perdí. Nadie me sigue. ¡Hogar, dulce hogar! ¿Cuánto ha pasado? Nada ha cambiado. ¡Oh! Me pregunto si mantiene el mismo código. A ver. Sí, es el mismo. Cambia esa estúpida película. La película está genial. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Soy su padre! ¡Qué bonitos son mis hijos! Rosas blancas. Sus espinas son inútiles. Oye, ¿qué haces aquí? ¡Es nuestra casa! ¡Oh, despertaron! Les hice algo de comer. En la cárcel era cocinero. ¿Cómo es que entraste aquí? Es mi casa. Es nuestra casa. La compramos hace un año. Ah, yo recordaba tener dos chicos varones. Y ustedes son un chico y una chica. Ya, vete de aquí. ¡Rápido! O llamaremos a la policía. No, no, policía. No, no llamen a la policía. Me están buscando por todos lados. Así que voy a esconderme aquí por un tiempo, ¿ok? ¿Y a mí eso qué? Con más razón llamaré a la policía. A ver, ¿dónde está mi teléfono? Llamaré desde el mío. Chicos, mejor siéntense a comer. Hice salchichas y gachas de avena. ¡Esa es nuestra salchicha! Está muy rica, por cierto. Ponla de vuelta en la nevera. Ya, chicos, les propongo algo. No me comeré su salchicha, pero pueden ganar dinero. ¿Qué opinan? ¿Y cómo? Van a completar mis desafíos y les daré dinero. Pero no pueden llamar a la policía. Oye, llamemos a la policía después. Vamos a ver qué desafíos tiene, ¿sí? Estás loco. Está en nuestra casa. No podemos dejarlo. Podrían ganar mil en efectivo. Dinero fácil, ¿ves? Después podemos llamar a la policía y ya. De acuerdo. Pero déjala salchicha. Entonces propongo hacer una prueba con comida. Y así comen. Y yo descanso un poco. Desafío uno. Probar la comida que los ladrones tienen en las cárceles. Chicos, soy Artyom. Y yo es Stacy. Y hoy tendremos que comernos estas gachas. Y ganar mucho dinero por eso. Y no solo comerlo, sino hacerlo lo más rápido. Basta de hablar. Vamos a empezar. Uno, dos, tres. Un gran bocado. Es tan asqueroso. No está salada ni dulce. Seguro que son gachas. No lo sé. Creo que me enfermaré. ¿Quieren ponerle azúcar? Puedo ponerla. No estaría mal. Claro. Ataja. ¡Ey! Pero estaba en el suelo. Eso. ¿En serio fuiste cocinero? No creo que pudieran comer algo así de malo. Claro. Claro que fui cocinero. Le daba de comer a los perros. Pero no pasa nada. Son como personas. Espero que esto no sea para perros. Ahí quedan las dos últimas cucharadas. Ya que casi terminas, ahí queda más. Hay una olla entera. ¿Es en serio? Cometelo tú. Yo no pienso comer más de esto. Creo que necesitas mucho ese dinero. Claro. ¿Quién no necesita hoy en día? Todavía tenemos una prueba más. Yo creo que tenemos más de una prueba. Y si no fliegamos, esto es horrible. No, no me da miedo. No quiero comer más. Me rindo. Me lo comí todo. Chicos, bien hecho. Dame mi dinero ya mismo. No, les daré el dinero solo al final. Podrían engañarme y llamar a la policía. Vamos, recojan ese desorden. Mientras, prepararé la siguiente prueba. Desafío dos. Show de talentos. Cada concursante tiene que cantar su canción favorita. Chicos, en la cárcel no falta la música. ¿Por qué tienen música? Así el tiempo pasa más rápido. Vamos, ¿qué hay que hacer? Quiero terminar rápido. Sí, dame el micrófono y empezaremos. Toma, vamos a probarlo. Un, dos, tres, funciona. Es una tecnología muy seria. Ten cuidado. Debes devolverla completa. Ok. Pero es una zanahoria. Y tú, haz como que eso no es una zanahoria. ¿Bien? No seas tan exagerado. Todavía no ha empezado la música. Yo cantaré primero. Vamos. Como quieras. Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormir de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido. Sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. ¿Y por qué no lleva traje? ¿Dónde están los bailarines? ¿Por qué baila tan soso? No entiendo nada. Vaya. Cien. No esperaba menos. Stacy, estuviste increíble. Archum, ahora es tu turno. La tarde se aleja. El cielo está gris. La noche aparece sin ti. Vamos, muévete. Baila. Vamos. Es un programa divertido. ¿Qué crees que haces? Vamos. Callado en la playa. Te lloro en silencio otra vez. Rayo, apartado. No puedo decir. La sol es no hablar de ti. Ya, un jazú, un jazú. Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos. Muy bien. Bien. Súper. Te doy likes. Chicos, por cierto, no olviden dar like y suscribirse al canal. Los chicos bailan y se esfuerzan para ustedes y para mí. 95 no es justo. Me esforcé mucho y canté la mejor canción. No es justo. No es justo. En serio, yo debo tener 100. Menos mal que terminó. ¿Por qué ella? Desafío 3. La rueda de la fortuna. Los concursantes preparan algunas bebidas. Chicos, ¿quién de ustedes va a preparar el batido más rico del mundo? Yo lo haré. Me gustan los batidos. No, tú cantaste primero. Ahora yo iré primero. Permiso. Como digas. ¿Estás seguro de que quieres ser el primero? Claro. Bueno, está bien. Estás en las manos del cocinero más profesional de todos. Eso no. No me gustó nada tu menú. Los batidos te van a gustar seguro. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Izquierda o derecha? ¿Listo para preparar el batido más rico del mundo? Listo. Seguro que va a gustar. Ya está. ¿Qué rico? Me lo bebería yo. Se ve muy apetitoso. También huele muy bien. Huele bastante raro, pero vamos a probar. Házelo. ¿Qué tal? El sabor es raro. ¿A qué te recuerda? Me recuerda a algo de hierro y proteínas. Sí, es muy saludable. ¿Qué te pasa? Creo que ahora me siento como lleno de energía. Sí, es energético porque lo hice yo. Está riquísimo. Eres muy buen cocinero. Siento que me han crecido los músculos. Sí, soy muy buen cocinero. ¿De verdad te sientes bien? Sí, genial. Podría beberme otro. No, el siguiente lo preparará Stacy. Siéntate un momento por si acaso, ¿sí? Ok. Stacy, ¿estás lista para preparar un super batido mágico? Claro que estoy lista. ¿Por qué iba a preocuparme? Espero que sea igual de rico que el de Artyom. Sí. ¿Izquierda o derecha? Mmm, izquierda. Ok. ¿Izquierda o derecha? Mmm, izquierda. ¿Segura? Sí, seguro. Está bien. Espero que salga un batido rico. Claro que estará rico. Tengo muy buena intuición. ¿Izquierda o derecha? Mmm, que sea derecha. ¿Y si eliges izquierda? Obtendrás mucha energía. Mmm, no me engañarás. Estoy segura de elegir la derecha. Mmm. Está bien. Huele a algo rico. Está rico. Yo quiero probarlo. Pero solo es para mí. Bueno, puede que no. No podrás bebértelo. Mmm, el batido va a salir rico. Claro, estoy impaciente. ¿Puedes apurarte ya? Puedo, puedo. La bebida energética está lista. Mira qué delicia he preparado. Curioso. Mmm, curioso. Buen provecho. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta asquerosidad? Es una bebida riquísima. Me esforcé mucho. Es asqueroso. Tienes que pasar un año en la cárcel. Entonces así habrías apreciado esta delicia. Mmm, mimaditos. Mmm. Está delicioso. Por eso habrás estado en la cárcel. Por ser el peor cocinero. Mmm. Mmm, todos los perros me llaman el mejor cocinero. El mejor. Oye, Artyom, a este paso no se destruirá toda la casa. Es un gran tipo. Cocina bien. ¿Es en serio? No. Si no lo echas tú, lo haré yo. ¿A quién quieren echar ahora? Hay muchas moscas aquí y queremos que se vayan. Más les vale. Ahora los dos vengan conmigo. Voy a educarlos. Les enseñaré a hacer algunas cosas muy divertidas. ¿Lo ves? ¿Qué nos podría enseñar él? Tengo 39 años. Tengo experiencia en la vida. Y ustedes, jovencitos, no tienen ni dinero, ni cerebro, ni imaginación. Vamos ya. Y recojan eso. ¡Que recojan todo eso, dije! Claro, claro. La casa tiene que estar limpia. Tú también limpia algo. Estoy limpiando. Desafío 4. Masterchef de la cárcel. Los participantes tienen que preparar una obra maestra culinaria. Bien, chicos. Aquí tienen un poco de pan. Ahora tienen que hacer una obra de arte. Usen su imaginación, chicos. ¿Y cómo? Podrían usar agua y pan. ¿Esto es pan francés? Claro que es francés. Lo traje directo de Francia. Vamos, mezclenlo con el agua y hagan algunas lindas figuras. Y después lo valoraré y el que lo haga mejor le regalaré 200. Pero esto está vencido. El pan nunca deja pasar mo dentro del pan. Así que no se preocupen por eso. Vamos, suerte, chicos. Ok. Esto parece madera. Está claro que no lo trajo de Francia. Agua. Necesitan agua. Artyom, ¿qué vas a hacer? No te lo diré o me vas a robar la idea y quiero ganar esos 200 dólares. No harás nada bueno, aunque tengas una super idea. Eso ya lo veremos. Lo veremos. Voy a hacer algo increíble y ganaré ese dinero. No me ganarás. Te comportas como un niño pequeño. Oh, creo que ya sé quién va a ser el ganador. No, lo arreglaré rápido. Chicos, ¿qué están haciendo con eso? ¿Un conejo caracol? Yo un pajarito. ¿Qué pajarito? Tenían que haber hecho unas tostadas. Les dije que mojaran el pan y prepararán algo de comer. ¿Qué diablos es esto, ah? Es un pájaro. El pájaro que me llevará directo a la victoria. ¿Pero qué pájaro? Tengo hambre. Aquí me sobró un poco. Toma. Es imposible comerse esto. Vótenlo. Haremos otra prueba y veremos. Desafío 5. El gran robo. El ladrón que se lleve las cosas más costosas ganará este grandioso desafío. Ey, devuélveme mi teléfono. Y quita los pies el sofá. Oh, ¿ya limpiaron tan rápido? Ay. Ey, aún tienen que completar otro desafío. Es en serio. Dinos ya, ¿qué desafío? Tienen que agarrar las cosas más caras que tengan en su casa y meterlas todas en su auto. ¿Y eso por qué? ¿Intentas robarnos? No entiendo. ¿Acaso quieren ganarse el dinero o no? Queremos. Claro que queremos. Sí, pero no vamos a meter nada en el auto. Es la última prueba. El que más robe será el que gane. Vamos, rápido. Y no me distraigan más. Yo primero. No, yo primero. Juventud. El cofre de Louis Vuitton. Es algo muy caro. Y la placa dorada. Esto es invaluable. Me ganaré ese dinero. Chicos, si quieren que nos den otras de esas placas invaluables, den like al video y suscríbanse al canal. Espero que ya lo hayan hecho. Y aquí corre el tonto ese. Lo persigue una manada de lobos. Él lloraba y corría. ¡Oh, los teléfonos! Me pregunto cuánto ganaré si vendo estos teléfonos. No, espera. Son míos. No los venderé. Vamos. Oye, espera. ¿Por qué te llevas mi teléfono? ¿Qué? La prueba es la prueba. ¡Rayos! ¡Ah! 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 La cámara. Justo lo que necesitaba. Y también la guitarra de Arteon. Es nueva y bonita. Y es muy cara. La ropa más cara. La gorra. A ver. Mejor el casco. La gorra, el casco. Sí, el casco. Aquí voy. Vamos. ¡Espera! Parece que esta es de mi talla. Te lo confisco. Sí, quédatelo. No tengo tiempo. ¡Rápido! ¡Diablos! Me olvidé de lo más importante. Los Puppets. ¡El cuadro! ¿Cómo que el cuadro? ¡El monitor! ¡Quietos ahí, policía! ¡Manos arriba! ¡Suelten todo y suban sus manos! ¿Se están robando todo eso? No robamos. Esta es nuestra casa. ¿Tienen estos documentos? No los tengo. Ahora lo averiguaremos. Péguense al auto. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Nunca confíen en un ladrón, chicos. Chicos, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse, ¿sí? Luego, intentaremos sacar a esos ladrones de la cárcel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!